Así es amigos, estamos en vivo y en directo, haciendo música con la famosa inteligencia artificial y saben que? no tiene nada de artificial, todo esto es pura inteligencia, hay muchos científicos en la informática, científicos en sistemas de computadoras, científicos en sistemas de capacitores de guardar memoria y científicos en programación, que en los últimos años después de la pandemia se miró la explosión de todas estas multiplataformas que estaban trabajando a las 24 horas del día para traerles al público lo que les anunciaron ya la información generativa de lo que viene siendo ya el cerebro de los robots y gracias por estar aquí, este es una es un promo para enseñarles de una manera amplia que estamos creando música al instante, esa música que escuchan ustedes ahí en el fondo es creada por sistemas de computadoras al instante en menos de 15 segundos 10 segundos y ya tenemos una melodía completamente con licencia con los derechos de autor en donde nosotros podemos utilizar esa música en nuestros canales en nuestras empresas en nuestros negocios personalmente o profesionalmente específicamente si usted está pagando una de estas inscripciones de cualquier programa de generación de música hay varios yo utilizo uno de los más populares y por eso estamos saliendo con esta información para darle la oportunidad a usted quien no quiere aprender más bien a quien le gustaría aprender a crear música con su celular o con una tableta o en la computadora son sistemas que trabajan cloud base es decir que están trabajando en un servidor en alguna parte del mundo y no es un programa que se baja sino que usted solamente ve la en los controles y le pone usted la información ahora de qué manera lo estamos aplicando nosotros aquí lo estamos aplicando de una manera de una manera le estamos dando diferentes escenarios o sea cómo hacer un jingo cómo hacer una canción ranchera cómo hacer un corrido cómo hacer este una canción para publicidad cómo hacer una canción personal bajo los sentimientos de uno entonces si uno ya le va metiendo un poquito parte de la esencia de uno pues nos da verdaderamente una composición una pieza de arte ya con compuesta nos da varias opciones verdad eso que están ustedes escuchando ahí es música electrónica y de hecho déjenme traer aquí el prompt no lo voy a presentar en la pantalla solamente quiero enseñarles un poquito en este en este domingo para que ustedes aprecien un poquito de música es como estamos creando nosotros hemos aprendido por tantos años estas herramientas y ahora se las traemos queremos compartir esa esa ese aprendizaje con el público en general específicamente en español porque queremos abordar queremos que ustedes aborden este esta tecnología que la aprendan la disfruten que la hagan de una manera entretenida para sus familiares pero también que le pongan un poquito de todo el talento y todas esas emociones y todos esos sentimientos que llevamos como latinoamericanos verdad entonces si le metemos esa letra o si le metemos esa creatividad nos va a dar este algo excelente en verdad en el robot electrónico entonces ahí lo están mirando ustedes ahí en la en la pantalla hacia abajito el código para que vayan y aprendan el curso que tengo yo en mi página de internet de cursos de verdaderamente esa oportunidad nosotros hemos invertido cienes y cienes de horas para aprender cuáles son los programas que realmente nos están dando los resultados positivos y no nomás el programa sino de la manera metódica el método que los estamos utilizando eso es verdaderamente la fórmula que queremos compartir con ustedes porque todo el mundo puede tener acceso a estos programas o la manera gratuita o la manera de paga creo que es menos de 20 dólares al mes para ingresar que son 500 canciones al mes pero es el método que utilizamos nosotros para poder crear estas canciones de hecho me voy a ir yo aquí a a la descripción que le estaba dando yo aquí y yo le puse aquí primero le puse a créame una letra unas instrucciones les eso se lo puse yo al chat y piti más esta música no la hago en chat y piti lo utilizo otros programas pero le puse créame una letra para hacer música de transformers de robots inspirada en dap tecno y con ritmos que envuelven diferentes pasos electrónicos y con sonidos únicos mirando hacia el futuro y me dio verdad el tecno david 120 130 a 130 bpms que son los los el ritmo de la de la canción y lo dice agrégale un punch y kick con un poquito de river y luego a un sintetizador con un bajo rumbling baseline se llama no y lo y lo que tenga un toque industrial robótico pum se lo puse al sistema de hecho vamos a crear ahorita uno en vivo vamos a ir aquí a ver ese ese prompt que tengo yo aquí y vamos a ver qué nos da ese ese toque que le estamos pidiendo vamos a vamos a irnos aquí a crear instrumental porque te da la opción si le metes canciones de letra completa o instrumentales verdad wow vamos a ver qué nos da ahí vamos a ver qué nos da pum 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 no es la que sigue ese se está yendo en en un playlist que tengo ahí pero a mí me parece me parece fenomenal de hecho yo siempre quise crear música electrónica tengo ciertos sintetizadores yo acabo de ordenar una un drum machine para agregar para convertir estas todas estas herramientas a otro nivel porque otro nivel vamos a ver qué me dio aquí un toque vamos a ver digital hearts vamos pum se fue creado ahorita mientras hablaba vamos a ver qué dice qué tal wow los sonidos esos ahí está el robot papap 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 y está comenzar la melodía muy creativo el sistema no entonces agarra todo este informe y ninguna canción se parece o es idéntica a otra es decir podemos hacer canciones de canales en el en el youtube varios y y y se pueden monetizar porque estas canciones legalmente cuando tú pagas una membresía son tus canciones son creaciones tuyas creaciones tuyas no yo por ejemplo en lo personal yo no voy a patentar estas estas canciones lo que voy a hacer es de que voy a este a poner la descripción que si estoy utilizando ciertos herramientas de inteligencia artificial voy estoy poniendo obviamente tienen mi nombre verdad las canciones si estoy haciendo yo una base de datos por ejemplo una base de datos de música electrónica una base de datos de música de reggaetón ahorita le vamos a agregar un poquito reggaetón a ver si nos da a ver que nos da a ver esta es la primera parte vamos a unos a la segunda ahí va está fuerte así que si usted también quiere aprender este estos métodos que estamos utilizando para crear esta música para que usted tenga una biblioteca de música o vender estos a estas canciones a la audiencia básicamente no en latinoamérica usted la puede vender a 100 dólares cada uno verdaderamente acá en eeuu son de 350 dólares arriba para vender cada de estas canciones y el curso vale 199 imagínese en la primera canción usted le saca el la inversión verdad que le que le está haciendo acuérdese que nosotros hemos estado aprendiendo la inteligencia artificial ya por cinco años entonces estamos a abriéndonos y realmente compartiendo esa sabiduría que hemos hemos que hemos obtenido en estos cinco años en en todas las plataformas y van a venir muchos más este entrenamientos algunos gratis algunos de cobro para que ustedes si es creativo o siempre le gustó empezar a hacer su canal de internet o simplemente quiere entretenerse en la música o es profesional bueno es momento de que aprendamos la inteligencia artificial pero que la aprendamos con un método vamos a aplicarla en ciertos casos y así usted va a encontrar muchos de esos entrenamientos y tutoriales y cursos en este canal porque siempre se van a siempre los voy a poner con un aplicarlo a algo verdad ahorita en este en este en vivo pues es simplemente nomás traerles una una un demo verdad entonces a ver vamos a vamos a irnos aquí otra vez a crear y le vamos a poner vamos a cambiar la palabra tecno y se la vamos a poner vamos a ponerle otra qué tal si le ponemos este reggaetón a ver qué nos da ahora nos va a dar un toque de reggaetón con robotizado electrónico verdad porque estoy haciendo una una librería en ese en ese campo vamos a ver ya no lo está procesando el sistema le digo que en menos de 15 segundos ya tenemos dos versiones en donde podemos escoger pero verdaderamente pues las versiones ya vienen siendo de uno vámonos a la primera ahí está un poquito más latinoamericana oh esto muy bien ahí va a comenzar ahí está el ritmo del reggaetón y verdaderamente también hay otros programas para dividir todas las pistas entonces la creación que uno puede tener como productor son increíbles 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 en el en la cápsula de videos de tutoriales cada vez voy a ir a estar poniendo yo más más y más entrenamientos aparte de los que ya están ahí por el mismo precio es decir yo le voy a estar agregando a lo mejor updates que vayan saliendo o diferentes escenarios de ejemplos para que vean los diferentes usos que se están haciendo no qué tal vamos a bajarle las revoluciones de hecho voy a copiar ahora le bajé las revoluciones a 100 BPM Bits Per Minute verdad este lo voy a copiar lo voy a guardar para que sea el ejemplo del reggaetón a ver qué me dio Midnight Rush ahí va que tal las casas productoras las estaciones de radio jamás irán a ser igual así es que próximamente voy a traer un show que lo voy a hacer probablemente cada semana para abrirlo a la a ver que cómo reacciona la gente en donde hagan peticiones con algunas dos tres frases que me pongan en los comentarios y pum hacemos canciones a lo mejor me voy a quedar en alguna categoría para no que no sea una capirotada este y un segmento motivacional un segmento de de divertirnos con la inteligencia artificial y aprender cómo se hace la inteligencia artificial eso me lo dio ahorita inmediatamente vamos al otro que hice en este instante hice una dos una dos tres cuatro seis canciones en menos de 15 minutos y hablando con ustedes verdad así es amigos así es que si ustedes quieren crear música electrónica porque también vamos a traer van a mirar otro 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 vídeo otro en vivo en donde les enseño por ejemplo cómo crear cumbias ahorita voy a hacer otro segmento en donde traerle ese 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 prompt pero cambiarlo un poquito a la mejor cumbia electrónica que le parece más de hecho vamos aventándola en este en este mismo bueno este vamos a dejarlo de una manera tecno y vayan a otro vídeo en el mismo canal y ahí van a encontrar el tecno cumbia a ver qué nos da vayan al código que están mirando en la pantalla y aprovechen el aprendizaje que hemos en todos los vídeos que tengo yo ahí para que ustedes lo bajen es muy chévere este sistema porque usted le va en una vez que usted adquiera el el vip para entrar hace su pago y va a tener acceso a poder bajar esos vídeos a su celular para que ahí mismo voy a aparecer yo y enseñarles diferentes métodos y cuáles son las fórmulas que utilizo y cuáles son los programas que yo utilizo que le parece wow vayan ahí el código y nos vemos